Bueno gente, acá en esta ocasión les voy a presentar mi otro juguetito aparte de la Dominar y una Yamahita Jog que tengo, este es mi otro juguetito que lo compré en realidad para para hinchar las bolas un poco en la tierra no para hacer en duro heavy, en duro duro sino para hinchar las bolas un poquito en la tierra, en la grava, en las piedras se trata de la Zanella ZR LTE 150 esta motito es un tanto distinta a la Zanella ZR común, normal es un modelito un poquito más en duro que sacó Zanella y se diferencia en varios aspectos primero es un poquito más chiquita que la común en lo que hace a chasis, es más delgadita lo que hace que se pueda endurear un poquito más cómodo y mejor el ser más finita hace que uno pueda abrazar un poco mejor con las piernas la moto y tener un poco más de, un poco mejor de estabilidad otro de los detalles que tiene es el escape, el escape le han puesto un escape casi libre no está muy bueno esto porque si uno se hace un viajecito tener el escape libre hace que se te coman los aros porque no tiene buena retención de gases la moto una de las cosas buenas que tiene es que trae un sistema de monoshock con violetas como se puede ver ahí viene con violetas a comparación de la ZR común que viene con el monoshock directamente soldado en el balancín eso no sirve para hacer enduro pero esta le han dado ese carácter después otro de los detalles que tiene es que es más alta de acá y termina más en panza la ZR común es como una caja un poco más cuadrada lo que a esta se la hace más apta para meterse por lugares un poco más complicados la motito que es, a ver, es una motito china no podemos pedir mucho, es una motito económica yo no le voy a exigir mucho a la moto porque es una moto barata yo me la he comprado por una cuestión de que de que quería incursionar en el tema de la tierra, de la piedra y la verdad que me vino bien la motito no anda mal las cubiertitas a comparación de lo que dicen los demás que son malas la verdad que a mi no me han parecido tan malas creo que son de una calidad intermedia a mi los neumáticos me han frenado bien no he tenido historia la amortiguación de atrás, el monoyoke de atrás la verdad que para esta moto y por el precio que piden está bastante bien otra de las cosas es que es regulable el monoyoke que viene regulable le podemos dar la dureza que queramos el amortiguador de adelante también está bastante bien no se le puede pedir más el freno de adelante no frena un carajo es una poronga, no se si es porque será nuevo o porque habrá que cambiar la pastilla pero es una poronga el freno de atrás frena excelente excelente la verdad es a cinta pero a mi me importa un huevo la verdad si viene con freno de disco es una chotera esto anda genial la verdad que frena muchísimo más que el de adelante que es de disco y para mi es una poronga así chotita como se ve la moto anda bien no le podemos exigir mucho una de las cosas que a mi me sorprendió porque yo he tenido esta es la segunda moto china que he tenido yo he tenido 13 motos de las cuales he tenido 2 chinas y la primer moto que tuve fue una o sea la primer china que tuve porque antes había tenido moto fue una motomel 150 S2 y la verdad que esa motomel la caja era espantosa dura costaba mucho para encontrar el neutro y el embriague era durísimo también a mi lo que me sorprendió de este motorcito es que el embriague es hermoso tiene un tacto muy lindo no es duro es de un tacto blando y la caja espectacular me sorprendió la caja porque engancho el neutro fácilmente y es blandita la caja no mete un puto ruido en la caja así que por ese lado la verdad que muy bien la moto tiene relaciones cortas si uno la quiere usar para viajar yo realmente esta moto no la recomiendo ni en pedo para viajar pero bueno el que por ahí tiene esta sola moto y no tiene la posibilidad de tener otra moto como para meterla a la ruta yo el consejo que le daría es cambiar relaciones porque es una moto muy cortita es una moto que le han dado como dije anteriormente un carácter en duro entonces tiene marchas muy cortitas y en ruta se nota que la moto va revolucionada entonces lo ideal sería cambiarle o corona o piñón y relacionarla como para tener un poquito más de velocidad final como toda moto china me cuesta un huevo carburarla el sistema de carburación es una poronga o se te acelera o se te para pero bueno es normal en este tipo de motos el motorcito es un motorcito que ya está probado son motorcitos fieles no te van a dejar a pata mientras lo cuides y le hagas los cambios de aceite cada 800 mil kilómetros no vas a tener problema son motorcitos que ya están súper probados el motor tiene mucho torque anda bien como para torquear como para hacer una escaladita en alguna aventurilla en durito que se manden el regulador de voltaje por lo que estuve viendo regula bien carga la batería 14,2, 14,3 está perfecto seguramente el sistema eléctrico de estas motos es una verga pero lo que yo hice es desarmarla aislar los cables ponerle goma eva en todos los cables que le puse silastic en todas las conexiones para que no le entre agua hay que tomarse un tiempito desarmarla y ajustarla completa porque la verdad que en la agencia o la fábrica que las arma es una cagada te las dan supongamos esto, todo este conjunto del otro lado estaba flojo tuve que ajustarlo uno de los cables el cable del sensor que ven yo le he puesto ahí un precinto el cable del sensor del freno estaba tocando en el caño de escape si no me hubiera dado cuenta se ponía en corto la moto y me quemaba todo seguro porque estaba tocando el caño de escape y los cables ya estaban casi pelados bueno a pesar de todas esas cosas la moto así boludita como se ve yo creo que vale la pena pagar lo que piden es una moto económica yo la pagué 35 mil pesos patentada la encontré barata por eso la compré no me tiré a la 250 porque realmente yo no tengo experiencia en esto soy completamente amateur en el tema del enduro y quería una moto livianita fácil de manejar por eso es que decidí por comprar la 150 y realmente del 250 del 150 al 250 no hay mucha diferencia de potencia por eso es que es que decidí comprar esta ya más adelante si me pinta tal vez salte a una a algo de otra categoría tipo Corben TXR que es una linda motito y ya salta hay un salto de calidad entre entre este tipo de motitos común como la ZR como la motomeles cuba como toda esa huevada la Corben la Corben TX3 no se como mierda se llama el modelo que son todos iguales ya el TXR ya es una motito de un nivel un poco más alto o alguna beta que no sea tan cara lo lindo que trae esta poronguita trae la parrillita se puede cargar varias cosas es firme linda la verdad viene con luces LED atrás muy bonito el farito la verdad que estéticamente la moto es muy bonita eso no se lo puede quitar nadie estéticamente es muy bonita después que otra que otra boludez trae esto que otra boludez trae bueno que se yo se las quería mostrar el chasis me parece que que se yo bastante firme como para hinchar la bola la verdad tampoco se le puede pedir mucho viene con el tanque de plástico eso sí es muy chiquito el tanque tengan cuidado porque carga 5 litros 700 algo así no carga más así que bueno ahí van a estar cortitos en realidad es una moto que está pensada como para cargarla en la camionetita y llevarla a un campito y ya las voy un rato vieron no es para para andar viajando o hacerse esas boludeces de salir a la ruta y hacer 200 300 kilómetros no es para eso la verdad la moto tiene otro carácter el rodado que viene la verdad está muy bueno adelante viene con rodado 19 atrás viene con rodado 17 el balón el talón de las cubiertas es bien alto es bien ancho los neumáticos son bien cojudos bien bien robustos eso me gusta la verdad el freno de atrás ya dije que es espectacular el neumato de adelante la verdad que es muy bueno viene con muy buen talón yo les digo que he subido cordones de más o menos esta altura grandes los cordones altos y la verdad que la moto se me ha comportado bien a mí me gusta la verdad a mí me gusta realmente cuando apenas la traje bueno dije esto es una verga imagínese acostumbrado a la dominar me subo arriba de esto y es una carreta pero si uno le pone un poquito de cariño le pone un poquito de empeño y la empieza a querer un poquito la verdad que por ahí la motito se hace querer un poco entonces lo mejor es que si compramos este tipo de moto es tomarles un poquito de cariño darles un poquito de tiempo ajustarlas desarmarlas ponerle aceitito en todo lo que es acelerador embrague y el tema es tratar de que esta moto quede bien carburada porque realmente la carburación es una poronga la bujía que trae es marca marca caca eso hay que cambiarlo y una de las recomendaciones que yo daría si tienen algún pesito y les sobra una platita es meterle meterle una bobina de competición y un CDI de competición eso mejora mucho la chispa de la bujía y bueno da un poquito más de potencia al motor y ya regula de otra manera la verdad que el farito es muy bonito es muy bonito el farito pero yo no lo hubiera puesto en esta moto para mi se ve un poco desproporcionado porque el faro es muy grande y el cuerpo de la moto es un poco más chico yo lo que hubiera hecho sería poner esta misma careta pero con un faro más chiquito la pintura es preciosa pero es una cagada no sé cómo han hecho para darle este color tan bonito a la pintura es precioso el color que han puesto es un bordó muy muy bonito pero sí es una verga la pintura se les va a rayar y se les va a saltar de nada así que tengan cuidado con eso hay que tener mucho ojo con eso viene con un puertito USB que funciona la verdad extrañamente funciona a mí me la entregaron y el velocímetro no le funciona no ha ido a la garantía la verdad que me chupó un huevo el velocímetro pero bueno ya iré a ir y le voy a poner saqué el chicote lo volví a poner le puse grass pero no no pasa nada no anda no funciona pero bueno yo ya sé algo que me expongo cuando compro una moto una moto barata la moto es bonita creo que vale la pena pagar lo que vale porque es muy barata es muy económica y es súper bonita y sé yo les aseguro que se van a divertir se van a divertir porque es una moto que tiene torque es una moto que se puede se puede uno entretener un rato sin gastarse un platal así que les dejo les dejo la moto bien bien mostrada con los detallitos esto es bonito viene en plástico no importa pero viene con relieve es bien bonito la verdad así que bueno qué sé yo ven lo que les decía de las pinturas un poquito que lo toquen se salta la pintura es una verga la verdad y después esto estaba todo flojo esto estaba todo flojo una cosa de loco la verdad no se puede creer pero bueno son estas empresas o pseudoempresas que hay acá arman las motos para el culo y bueno uno tiene que desarmarlas y volverlas al mar de vuelta porque los operarios la cadena la cadena venía súper estirada tuve que en la misma agencia pedir que me prestaran unas llaves para poder desajustarla porque estaba súper súper estirada una cagada la verdad los que arman este tipo de moto los operarios la verdad que no tienen ni la menor idea de lo que hacen no tienen la menor idea son un desastre así que les dejo bueno la motito bien mostrada porque en realidad no hay casi en internet review de esta motito así que les deje ahí las recomendaciones las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de esta moto son más las cosas que no me gustan pero bueno estamos hablando de una moto china y más no le podemos no le podemos pedir así que un abrazo para todos espero que les haya gustado adiós chicos